Un saludo muy especial el día de hoy a nuestra comunidad universitaria y a todo el país, porque hoy estamos celebrando 154 años de nuestra fundación como Universidad de 1867. Desde el nacimiento de nuestra universidad, nosotros hemos podido alinear nuestros propósitos, que son el servicio a la nación y la construcción de nación, a través del conocimiento. En segundo lugar, hemos alineado nuestros valores de ética, probidad, transparencia, legalidad, y hemos llegado a los territorios del país, a lo largo y ancho del país, a través de nuestras nueve sedes y trabajamos con los territorios y trabajamos junto a ellos siempre con un pensamiento de construir el proyecto general de la nación. Este ejemplo lo tenemos desde los fundadores, desde nuestro rector Manuel Ancísar, y todos los rectores y todas las generaciones que han seguido han hecho énfasis en la necesidad de mantener nuestra vocación como universidad, en la formación de jóvenes integrales como agentes de cambio ético con conciencia social, que luego son nuestros egresados que han estado y seguirán estando transformando la nación. Importante lo que hemos hecho. Hemos desarrollado las seis áreas del conocimiento y hemos trabajado en ciencia, tecnología e innovación. Por eso estamos muy bien posicionados en el mundo con respecto a lo que hacemos, pero no nos quedamos ahí. Nosotros siempre innovamos, siempre transformamos, siempre creamos. Y en estos momentos difíciles, no solo de la pandemia, sino de los movimientos sociales, la universidad ha puesto su grano de arena a través de propuestas que ya están escritas y que hemos venido mirando cómo solucionar los problemas del país y cómo tenemos más inclusión y somos mucho más equitativos. Pero no basta la gestión de conocimiento. También tenemos que transformar los entornos en los que vivimos, pero sobre todo respetar la naturaleza, cuidar la naturaleza, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar al otro, cuidar las familias en los entornos en los que vivimos. Y es algo importante innovar para todos, crecer de manera equitativa como país. Así que hoy, día de celebración de nuestra universidad, felicidades a toda nuestra comunidad universitaria. y que sea el mejor de los días, tendremos eventos en diferentes sedes y ustedes ya verán la programación de Unimedios, así que buen día para todos.